Con ustedes, Nur Levi y Víctor Clavijo. Buenas noches y bienvenidos a la 70ª edición de las medallas del Círculo de Escritores Cinematográficos, los Premios de la Crítica y los Escritores Cinematográficos. 70 ediciones ya. Muy fuerte. Señoras y señores, el CEC lleva 70 años celebrando el talento de los profesionales del cine español. Este año agradecemos la ayuda que hemos recibido de la Fundación SGAE, Sociedad General de Autores y Editores, y de la Fundación AISGE, Artistas e Intérpretes, Sociedad de Gestión. Así como la colaboración de Silug, Bronces Fidas, Alberto Montero, Antonio Santos, el cine Palafox y la distribuidora A Contracorriente Films. Gracias a la generosidad de todos ellos, es posible esta gala. Tras la entrega de medallas, se proyectará la película Nuestro Último Verano en Escocia, cuyo tráiler acabamos de ver. Distribuida en España para Contracorriente Films. Esta comedia ganó el premio del público en la Seminchi de Valladolid de 2014. Bueno, pues está el cine lleno, sí señor. Han venido creo que Raúl Arevalo, que lo he visto en el cuarto de baño. Raúl, no sé dónde estás. Bárbara Leni, no sé dónde anda, pero bueno, hola Bárbara. Macarena Gómez y hasta el mítico Arturo Fernández. Eso es porque las medallas del CEC se celebran el lunes, el día en que tradicionalmente se libran el teatro y pueden venir muchos actores. Gracias al CEC por este detalle y a todos por venir. Oye, ¿has pasado lista? Porque aquí no solo están los nominados. ¿Por qué quieres que busque a alguien en particular? No sé, es que aquí pone que busques a Jesolín de Ubrique porque recibió algunos votos para el primer premio que entregamos esta noche. Ah, pero que entregamos un premio a Mejor Actor Secundario. No, que ha hecho una peli como actor. Ah, y que ha recibido votos... Ya. Bueno, pues los nominados al Mejor Actor Secundario de esta noche son... ...Cárra Lejalde por ocho apellidos vascos... ...Josésa Cristán por Magicalguel... ...Jesús Carroza por El Niño... ...y Antonio de la Torre por La Isla Mínima. ...y la medalla del CEC es para... ...Cárra Lejalde por ocho apellidos vascos. ¡Aplausos! 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 Bueno, en primer lugar, y no os asustéis porque diga en primer lugar, quiero agradecer al Círculo de Escritores Cinematográficos este detalle, me hace muy feliz. Quisiera compartirlo con todo el equipo técnico y artístico de la película, productores, guionistas, en especial con su director Emilio Martínez Lázaro. Quisiera dedicar esta medalla preciosa, la segunda, aquella vez no pude venir, la recogió Luis Tosar por mí, a la memoria de Álex Angulo, de mi padre y de mi tío. No en vano, Álex ha sido una referencia para todos los que queríamos ser actores, todos aquellos más jóvenes que él, y mi padre y mi tío, sin ello saberlo, me han ayudado mucho a componer este personaje. Y finalmente, y ya acabo, con el permiso de todos ellos, quisiera incluir en todo este saco, en todo este Belén, a mi familia y a mi gente. Muchas gracias. ¡Qué alegría ver un cine lleno! Pues sí, sí, la verdad que se nota que repartimos cositas, ¿no? Premios, más concretamente. Es que es muy importante ver una sala llena, la verdad, sobre todo para los que estamos aquí arriba. Esto, fíjate, me recuerda a lo que le pasó a un amigo mío, actor, que salió un día a hacer su función y en el patio de butacas solamente había una persona. Claro, mi amigo se dirigió a esa persona y le dijo, mire, no me importa que esté usted solo entre el público, yo voy a hacer mi personaje con la misma pasión, la misma entrega, que si estuviese el teatro lleno. ¿Y qué pasó? Pues que el tipo le miró y le dijo, no, no, si me parece muy bien, pero de ese prisa que tengo que barrer el escenario. En fin, nuestras siguientes nominadas no han tenido ese problema, pues llenan teatros y cines. Las candidatas a la mejor actriz secundaria son Carmen Machi, por ocho apellidos vascos. Bárbara Leni, por El Niño. Y Ciara Izpuru, por Loreac. María León, por Carmina y Amén. Para entregar este premio, rogamos que suba al escenario en representación de AISG, el actor Carlos Castel. El premio a la mejor actriz secundaria es para Iziar Izpuru, por Loreac. Gracias por ver el video. No piensa ni a las pequeñas. Buenas noches. Muchas gracias al círculo de escritores por este premio. No creía que estaba nerviosa, pero estoy nerviosa. Bueno, en una semana es la segunda vez que vengo a Madrid y estoy pensando si voy a quedarme aquí una temporada. A ver si siguen yo viendo premios. Bueno, tengo que agradecerle a los directores, a Joan y José Mari, a las productoras Iruzoini Moriarte, a todo el equipo en general, que es un equipo maravilloso. Pero quiero dedicarle este premio y a todos los que me puedan dar a mis hijos, John y Iziar y Ana y a mi nieto pequeño. Muchas gracias por estar. Nos toca ahora dar la medalla al mejor documental. Pues sí, la verdad que estaría bien que alguien se lanzase a hacer algún documental sobre el destino de muchas salas de cine que cierran y acaban convertidas en tiendas de ropa, por ejemplo. Supermercados, gimnasios. Optan a la medalla SEC al mejor documental. Paco de Lucía, La búsqueda, de Francisco Sánchez Varela. Antonio Vega, Tu voz, entre otras mil, de Paloma Consejero. Zarpazos, Un viaje por el Spanish Horror, de Víctor Matellano. 2014, Nacido en Gaza, de Hernán Zing. Y la medalla es para Paco de Lucía, La búsqueda, de Francisco Sánchez Varela. La búsqueda, de Francisco Sánchez Varela. La búsqueda, de Francisco Sánchez Varela. Y el resto de instituciones, entidades que han creído en el documental. Y nada, os voy a dejar con Curro, que es el verdadero artista de la obra. Buenas noches. Para todos los que os preguntéis cómo ha ocurrido esto, entre las ciertas aficiones que era mi padre, una es el fútbol. Los dos éramos unos apasionados a jugar al fútbol y nos encantaba no solo verlo, sino practicarlo, pero éramos un poco malos. Y esto es más que la consecuencia de mi falta de talento al balcón al balón. Dicho esto, desde los 13 años siempre he tenido un ritual que consistía que a final de mes me iba al kiosco de mi barrio, de la esquina, y siempre compraba tres publicaciones, cuatro publicaciones de cine, el Cinemanía, el Imágenes, el Fotogramas, eventualmente más publicaciones, y devoraba todos los artículos, las críticas cinematográficas, de arriba a abajo. En la misma mañana me leía de Cabo Arrabo las tres revistas, las cuatro, lo que comprase, y me levantaba esas expectativas de ver las películas que ellos analizaban, que ellos escudriñaban. Y cuando empezó todo esto en septiembre, en San Sebastián, yo estaba nerviosísimo, llegué muy justito con el documental a San Sebastián y no me creía todo lo que estaba ocurriendo. Y recuerdo que en todo este proceso, el primer día dulce que he tenido en mi vida fue un viernes, en el que se estrenó la película, precisamente en esta misma sala fue la primera un día anterior, y me senté a tomar un café por la mañana tranquilamente, compré las publicaciones, las que llevaba leyendo desde que tenía 13 años, y me senté y empecé, como siempre hacía, a leer página por página cada revista, y cuando vi ahí la crítica cinematográfica al documental, fue la primera vez que realmente sentí un punzazo de alegría y de orgullo y de agradecimiento, porque es algo, un ritual que yo llevaba haciendo desde niño, y que por fin mis sueños de toda la vida se cumpliesen y se viesen ahí plasmados, para mí fue el momento más feliz, o el primero, de los muchos que han venido luego, con todo lo que ha conllevado este documental. Así que, de todo corazón, muchas gracias. Gracias. Y, cómo no, dedicarle este premio a mi padre, Paco Lucía. Ahora os pedimos que nos acompañéis con el corazón para brindar un respetuoso tributo a todos los profesionales del cine español que nos han dejado en los últimos meses. Los actores, Daniel Dicenta, Roberto Cairo, Pere Ventura, Pedro Díaz del Corral, Ramón Pons y Alex Angula. Los actores, Pedro Peña, Emiliano Redondo, Rafael Castejón, Juancho López y Ramón Tejera. El actor, guionista y director, Lucas Trapaza. Las actrices, Cándida Atena, Pepa Rosado y Carmen del Lirio. La actriz uruguaya, China Zorrilla. Los realizadores, Salomón Shang y Fernández Martínez. El director y guionista, Luis Gómez Valdivielso. Y la directora, Dunia Ayaso. El crítico, José María Latorre. El productor, Andréu Coromina. Los guionistas, Monse Gómez y José Luis Merino. El productor y actor, Javier Ibarreche. El productor, guionista y distribuidor, Francisco Hueva Lastras. El productor y guionista, Juan Miguel Lamet. La directora de Comunicación y Prensa, Pilar Morillo. El director artístico y diseñador de vestuario, Andrea Dodorico. El diseñador de vestuario, Isidre Prunés. El guionista, Gustavo Alcalde. El animador, José Luis Moro. El actor y figura de la rumba, Peret. El cantante, compositor y actor, Antonio Morales, Junior. La escritora y ocasional guionista, Ana María Matute. El poeta, Leopoldo María Panero. El modisto y diseñador de vestuario para cine, Manuel Pertegá. El guitarrista, Paco de Lucía. El futbolista y actor ocasional, Alfredo Di Stéfano. El escritor, premio Nobel de literatura, guionista, director y también actor ocasional, Gabriel García Márquez. Y muy recientemente nos han dejado el empresario, editor y presidente del Grupo Planeta, José Manuel Lara. Y la gran actriz, Amparo Baró. Bueno, madre mía, ¿cuántos genios hay en esa lista? Calla, que nuestros siguientes nominados podrían enfadarse. ¿Por qué? ¿No sabes lo de Sarasate? Pablo Sarasate, el músico. Sí, sí, Pablo Sarasate. Pues una vez se enfadó mucho con un crítico que quiso halagarle y le dijo que era un genio. Y Sarasate le dijo, llevo 37 años ensayando con el violín. Y viene este ahora y me dice que soy un genio. Nuestros siguientes nominados han nacido con talento, pero también se le ocurran. Optan a la medalla ceca, la mejor música, Julio de la Rosa, por la Isla Mínima. Roque Baños, por El Niño. Pascal Gañe, por Loreac. Gustavo Santaolalla, por Relatos Salvajes. Y la medalla es para... Julio de la Rosa, por la Isla Mínima. ¡Qué bonito por Dios! Muchas gracias. Gracias, después de que se le rinda a tributo a los muertos es un poco difícil contar un chiste, como tenía previsto hacer en caso de que me lo dieran, porque lo que yo iba a contar es que Perry, el asesino de artista de la sangre fría, tenía escrito una serie de discursos para cuando descubrieran sus habilidades artísticas, cosa que nunca sucedió y acabó cargándose una familia entera. Entonces, yo agradezco que de vez en cuando repartáis, todos vosotros, ¿no? 70 años repartiendo premios. Yo creo que habéis bajado la tasa de homicidios en España muchísimo. Así que muchas gracias, muchas gracias a Típica Films, a Cromonte Films y a Tres Media, por la confianza, al resto del equipo de La Isla Mínima, porque si ellos no lo hubieran hecho bien, seguramente mi música no habría brillado. Y, sobre todo, Alberto, Alberto Rodríguez, porque la mitad está en la valla suya y luego la vamos a cortar con un cuchillo. Gracias. Una cosa que me encanta de las salas de cine, ¿en qué en ellas te puedes aislar cuando apagan las luces? Bueno, aislarte, aislarte. No sé, que siempre hay algún espectador mandando mensajito con el móvil, tuiteando la gala. Bueno, nuestros siguientes candidatos escriben mucho más que mensajitos y nos permiten, con sus historias, aislarnos totalmente del cine. Por un empate en las votaciones, tenemos cinco candidaturas a la medalla CEC al mejor guión original. Rafael Cobos y Alberto Rodríguez, por La Isla Mínima. Carlos Bermud, por Magical Gelder. Borja Coveaga y Diego San José, por ocho apellidos vascos. Daniel Monzón y Jorge Guerrica Echevarría, por El Niño. Damián Cifrón, por Relatos Salvajes. Y la medalla CEC es para... Rafael Cobos y Alberto Rodríguez, por La Isla Mínima. La verdad es que no lo esperábamos. Hasta tal punto que Rafael Cobos, que es mi compañero, le puso un mensaje hace un rato que decía si digo que ganamos, me puso que estamos muy contentos. Tienes en cuenta y, en fin, un poco más. Gracias a nuestras familias que nos soportan mientras escribimos, que suele ser una tarea larga y tediosa y a la que dedicamos mucho tiempo. Los candidatos a la medalla del CEC al mejor guión adaptado son Ana Soler Pont, por Rastros de Sándalo. Javier Féser, Cristóbal Ruiz y Clara García, por Mortadelo y Filemón, contra Jimmy El Cachondo. Chema Rodríguez, David Planel y Pablo Burgués, por Anochece en la India. Isabel Sánchez y Enrique García, por 321 días en Michigan. Y la medalla CEC es para... Ex-Aequo, para Ana Soler Pont, por Rastros de Sándalo, y para Javier Féser, Cristóbal Ruiz y Clara García, por Mortadelo y Filemón, contra Jimmy El Cachondo. Muchísimas gracias. Gracias, es mi primer guión, me hace muchísima ilusión, es un honor estar aquí, la verdad, es bastante inesperado. Básicamente quiero agradecer a mis socios en Pontas Films por haber creído en este proyecto desde el primer borrador de guión. También a todo el equipo técnico y artístico de la película, especialmente a María Ripoll, a Raquel Fernández Núñez, directora de fotografía y Eva Baliño, directora de sonido, que aportaron muchísimo al guión constantemente durante el rodaje. Por ejemplo, el primer flashback fue idea de María y no estaba así. En fin, ha sido un guión que ha estado vivo durante todo el proceso. Quiero agradecer también a Coral Cruz, script editor, creo que la mejor del mundo donde las haya. Y me gustaría hacer solo un pequeño recordatorio. Hay demasiadas pocas películas protagonizadas por mujeres, de la edad que sean. Nos faltan... ...de parecer nuestras hijas, nuestras adolescentes, nuestras jóvenes de hoy, si no tienen referentes. Necesitamos mujeres potentes, con profesiones interesantes, con voz propia, con personalidad fuerte en las pantallas. Solo un 10% de las películas estrenadas en el mundo tienen a una mujer, insisto, de la edad que sea, en las pantallas. Por favor, existen las novelas, existen los guiones, solo hay que querer que las producen. Gracias. Bueno, muchísimas gracias por este premiazo. Yo solamente quiero decir que trabajar con dos guionistas que no tienen coche ni carné es muy bonito, pero pierdes más tiempo yendo al metro a buscarles que en lo que es escribir. Pero bueno, ya esto no es una broma. Lo que yo quiero decir es que hacer un guión entre tres es como hacerlo tú solo, pero todo más lento, más complejo, más aburrido. Y ya por último, hay mucha gente a quien dedicar este premio, lógicamente, pero siendo el de guión adaptado quiero de verdad dedicárselo a Cristóbal Ruiz y a Claro García porque escribir un guión y la tercera parte de esa escritura, que en este caso era yo, además iba a dirigir la película, requiere bastante generosidad por su parte y se lo agradezco de verdad. Muchas gracias, chicos. Buenas noches. Le agradezco el premio Claro Estar al Círculo, también a Javier Feser y Claro García y se lo quiero dedicar a mis padres, a toda mi familia, a todo Lava Pies y a toda la Cala de Mijas. Me gustaría expresar mi agradecimiento a todo el equipo de la película y no es el único agradecimiento que voy a expresar esta noche porque siento un agradecimiento muy especial por toda una generación de escritores cinematográficos, hablo quizás dos generaciones dada mi edad provecta, que me enseñaron a ampliar mi visión del cine leyéndolos, que me enseñaron también a profundizar en determinados aspectos que me interesaban enormemente y, sobre todo, que me hicieron amar el cine desde otro punto de vista. Hoy soy lo que soy precisamente por haber leído también cine, por haberlo visto, pero por haberlo leído. Y considero que en este país se hace muy buen cine y también se escribe muy bien de cine. Pido, por tanto, un aplauso para los que hacéis cine y para los que escribís de cine. Muchas gracias. Y me gustaría solo añadir en nombre de los tres nuestro agradecimiento al original, que es el universo de Francisco Ibáñez, material con el cual es una gozada trabajar y un privilegio adaptar. Muchas gracias. Rogamos suban al escenario Belén Esther Casas, vocal, y Juan Luis Sánchez, secretario general y guionista de la gala, ambos de la Junta Directiva del CEC. Ellos entregarán los premios a la mejor labor de promoción del cine y a la mejor labor periodística y literaria. Contáis bien, ¿eh? Somos tres porque es que al final se os ha apuntado el gran amigo Miguel Lozada, también de la Junta Directiva del CEC. ¿Qué te parece ver un cine lleno como este, Miguel? Yo me he colado. A mí lo que más me gusta en el mundo es ver un cine lleno. Y sobre todo porque los premios del CEC se dan en un cine, porque son premios de cine. Nosotros no damos los premios en un centro comercial, que no tenemos nada en contra, ni en un polideportivo, ni en no sé dónde. Nosotros, que somos gente de cine, pues damos los premios en un cine. Y luego nos vemos una peliculita, ¿eh? Estáis todos invitados. Y tenemos a Belén, que también es una ilustre miembro de la Junta Directiva del CEC. Que es Belén, Esther, no Esteban, ¿eh? Bueno, yo he preferido no leer porque yo estoy como muy nerviosa porque en estos actos, pues normalmente la gente se pone nerviosa con los actores y yo qué sé, bueno, o sea, Jesús Castro y Raúl Alevalo sois muy monos y actuáis muy bien y me encantáis, pero yo estoy atacada por a quién vamos a dar los premios, porque es de lo que somos un poco groupies, los escritores cinematográficos, y por eso he querido salir aquí un momento, pero solo para entregarlo. Y no voy a hacer nada más. Mira qué bien dijo, dijo que iba a ponerse nerviosa y nada, mira qué tranquila y sí, cómo chupa el micrófono. Bueno, de verdad que este es un premio muy sentido para los miembros del Círculo de Escritores Cinematográficos, porque es el premio a la mejor labor de promoción y prensa de este año. La gente que hace que también, que influye para que la gente vaya al cine. Bueno, aquí me han metido un rollo tremendo, ¿eh? Yo lo siento, pero solamente voy a decir tres o cuatro cosas. No vamos a alargar. Al micrófono, ojo, va. Bueno, pues la persona que ha ganado este premio desarrolló su carrera en el seno de la cadena SER, en el programa El Cine de lo que yo te diga, por ejemplo. Ha sido ya galardonado con la medalla CEC en el 2004 a la mejor labor periodística. Ha cubierto muchos festivales, está siempre por ahí, en la entrega de los Oscars, en televisión, guionista, del Peliculón, Antena 3, Diario del País, Cinemanía, El Dominical, ha escrito un montón de libros. El cine, estos son libros interesantes, ¿eh? El cine contado con sencillez. Qué difícil escribir un libro que hable del cine contado con sencillez, porque a veces los libros del cine... Actualmente es director de comunicación de un montón de canales, TNT, tal, tal, pero el premio se le da especialmente por su labor en defensa del cine clásico, en TCM, en el programa de televisión 25 fotogramas, por la moderación de los encuentros de Zabaltegui en el Festival de San Sebastián, y por mil cosas más, porque está en documentales, en el documental de Bette Davis, en fin. El premio, con todo el cariño del Círculo de Escritorios y Cinematográficos que le va a entregar Belén Ester es para Juan Zabala. Bueno, la verdad es que escuchando el currículum que acaban de decir, yo me imagino que esperabais a alguien muy anciano, no soy tan viejo, pero sí que han sido 25 años en este negocio y en este oficio. Este currículum tan amplio que acaban de recitar tiene un truco, y es que yo, desde que empecé, he trabajado en equipo. Así que esta medalla, que es una preciosa, no sé si la veis por ahí, es una medalla preciosa, quiero compartirla porque también pertenece a ellos, con todos los equipos y con todas las personas con las que he trabajado a lo largo de estos 25 años. Empezando con mis compañeros de Lo que yo te diga, están algunos por ahí, está Antonio, María, Elio, Marisa, esto es vuestro. Me gustaría también compartirlo y dedicarlo al equipo de Canal Plus, al equipo de cine que sigue ahí en La Brecha, con el cual colaboré durante algunos años. También con el Festival de San Sebastián, que me permite hacer esas entrevistas en los encuentros Zabaltegui, y por supuesto también con el equipo de TCM, que ahora me está permitiendo vivir uno de los momentos profesionales más importantes y más interesantes de mi vida. A Javi Morales, María Jova Callado, Patricia Cruzado, Pedro González, que sois un equipazo, un equipazo que convierte en una pequeña producción como B. Davis en una superproducción. Este premio me coge recién estrenado, recién estrenada la crisis de los 50, y estaba planteándome yo lo de comprar un coche, un descapotable, pero creo que no, a partir de ahora voy a intentar estar a la altura de lo que este premio significa, así que esto es un compromiso para seguir dando guerra y para seguir hablando de cine con las mejores herramientas que tenemos, que son el amor por el cine, la curiosidad y, sobre todo, el entusiasmo. Muchísimas gracias. Aplausos Los más cinéfilos y los más frikis sabéis qué día es hoy, ¿no? No sabéis qué día es hoy. Es el día de la marmota, amigos, el 2 de febrero. Ojalá se repita, como en la película, la oportunidad de que el CED pueda dar premios a pedazos de profesionales como Juan Zabala o como nuestro ilustre premiado que viene a continuación, que tampoco necesita mucha presentación porque la mitad de vosotros la habéis entrevistado y la otra mitad habéis ido a pases de prensa con él. Pero, aun así, le dé un poco. Licenciado en Ciencias de la Información, Francisco Blanco se convirtió en los años 80 y a principios de los 90, según me contaba él mismo el otro día, en el único periodista especializado que trabajaba simultáneamente en radio, en televisión y en prensa escrita. Especializado en cine, posiblemente tenga razón, o por lo menos no conocemos ningún otro caso. Ha colaborado en muchísimas publicaciones escritas como Tiempo, Manhattan, Revista de Cine, Interfields, Guía del Ocio o Imágenes de Actualidad. Escribe para la agencia Colpisa desde 1995 y entre 1977 y 1992 colaboró en Radio Nacional de España. En televisión también ha estado, en programas de televisión española como Metrópolis, Rápido, en Informativos, ha estado en Telemadrid y ha estado en Antena 3. Y actualmente es webmaster, también, que es lo que le faltaba, de cineyteatro.es. Ha escrito libros como una monografía sobre Pedro Almodóvar y también la Junta Directiva del CET ha querido darle el premio especialmente por impulsar un libro colectivo que se llama Querida Beatrice, que es un emotivo homenaje a una compañera nuestra recientemente fallecida, bueno, hace ya más de un año, parece que fue ayer, que es Beatrice Sartori y varios compañeros nuestros, entre los que estaba Juan Zabala, creo recordar también, escribían una carta recordando los momentos que habían pasado con esta gran profesional, que era Beatrice Sartori. Y ya sin más dilación, pido un fuerte aplauso para Boquerini. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, yo cuando me dijeron que me iban a dar esta medalla, pensé, bueno, se han equivocado y tienen un tiempo para rectificar, pero en fin, no ha sido así, pues, por supuesto, muchas gracias a Artículo Escrito de Cinematográficos y yo quiero compartir la medalla con tantos compañeros periodistas que están sin trabajo o que están con trabajos precarios. Yo creo que ahora mismo, tal y como está la profesión, esto es también para ellos. Muchas gracias. ¿Qué suerte tienen los críticos e informadores de cine? ¿Son los primeros en ver las películas? Pues no, el primero es un conocido mío que se la baja de Internet al día siguiente de que se estrene en Estados Unidos. Tú y alguno de la sala, probablemente. Bueno, en realidad, los primeros que ven las películas terminadas son los montadores en el laboratorio y los que hoy nos acompañan han demostrado su altísima calidad. Los nominados al mejor montaje son José M. G. Moyano por La Isla Mínima, Cristina Pastor por El Niño, Bernat Vilaplana y Sergio Rozas por Open Windows, Damián Cifrón y Pablo Barbieri por Relatos Salvajes. Y la medalla C que es para José M. G. Moyano por La Isla Mínima. Bueno, claro, yo no soy José Manuel, soy Alberto otra vez, y él sí que le pedí esta mañana que escribiera algo y me puso esto que os leo. Dar las gracias al CEC por el premio y compartirlo con todo el equipo, en especial conmigo y con los productores, y luego que se lo quería dedicar a su mujer y a su hija. Y que gracias a todos. Bueno, como quien no quiere la cosa, ya hemos llegado a la mitad de los premios de la crítica. Pues sí, tú sabes, tú sabes, Nur, lo que yo admiro a los críticos, lo que me gusta a mí un crítico. O sea, son máquinas de matar, perfectamente ensambladas, no tienen piedad, no cogen prisioneros. Normalmente pasan al ataque personal, como si tuvieran algo personal contra la persona que ha hecho la película. Pues sí, pero ahora los tenemos aquí a todos juntitos, en una sala, todos reunidos. Así que si quieres decirles algo, no sé, un momento para alguna queja. Bueno, a ver, en realidad los críticos también tienen alguna cosa buena. Ah, sí, ¿el qué? Bueno, promocionan el cine. Es verdad, sí. Dan a conocer películas pequeñas, poco publicitadas. Es verdad, sí. Y también revelan a la gente, a esos nuevos directores, actores y actrices, a los que vale la pena seguir. Como los nominados en la categoría de director revelación. Carlos Marquette Marset, por 10.000 kilómetros. Beatriz Sánchez, por Todos están muertos. Francisco Sánchez Varela, por Paco de Lucía, La búsqueda. Juan Fer Andrés y Esteban Roel, por Musarañas. Y la medalla C es para Juan Fer Andrés y Esteban Roel, por Musarañas. La búsqueda. ¡Gracias! Hola, ¿qué tal? Carlos, Bermud, Daniel Monzón. Bueno, ahí hay... Estar delante de vosotros es algo muy especial para nosotros. Es decir, y además porque nos han dado un cariño muy especial los grandes directores a los nuevos directores. Entonces eso es algo muy especial, ¿no? No, más porque nos estamos viendo en todas las galas y es hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Y la verdad es que hemos recibido un cariño muy bonito por parte de Jesús, productores, gente que son de la industria, que la verdad, sois la hostia, sois maravillosos todos. Y bueno, pues gracias, Maca. Te adoramos, en primer lugar. Y bueno, a ver, habla tú rápido porque yo me he quedado aquí. Bueno, yo nada, solo doy las gracias al Círculo por este premio muy inesperado, pero muy guay. Y gracias también al equipo técnico y artístico de la película. Yo creo que no hay una posible buena dirección si no hay un grandioso equipo y unos grandiosos actores detrás. Y bueno, pues... Vamos, ya, lo bueno es que somos dos. Agradecer a Pocipsi Films... O lo malo. O lo malo también. A Pocipsi Films y a Nadie es Perfecto, que bueno, a Kiko, a Alex, a Carolina Bank, que fueron los productores que nos sacaron adelante el proyecto, evidentemente al equipo técnico. Y bueno, gracias a todos vosotros. Muchas gracias. Para entregar los premios al actor y a la actriz Revelación 2014, rogamos que suban al escenario, en representación de AISGE, el actor de títulos como Nadie conoce a Nadie, Yo soy Bea, física o química, José Manuel Seda. Un fuerte aplauso, por favor. Y a la actriz de títulos como Amar en tiempos revueltos, la señora, o para Elisa, Ana Turpin. ¡Aplausos! son Dani Romira por ocho apellidos vascos, Jesús Castro por El Niño, David Verdaguer por 10.000 kilómetros, Carlos Rodríguez por Hermosa Juventud. Y la medalla es Dani Romira por ocho apellidos vascos. Que llamo a tu puerta. La llamada en directo. Comunica. Segundo intento. Dejadme que le mando un mensaje a ver si es capaz de... Ahora suena. Dani, soy Álvaro. Álvaro Bustíquera. Oye, una putada, te voy a poner en directo aquí porque has ganado un premio. Te pongo en altavoz un segundito. Dani. Hola, ¿qué tal? Pues algo tendrás que decir. Ay, pues bueno, lo primero que tengo que decir es pedir disculpas por no poder estar esta noche ahí con toda la gente que hay, con todos los premiados. Pero bueno, es que tengo una movida el sábado muy gorda que no la puedo contar, entonces me ha sido un poco imposible. Y nada, que muy agradecido, de verdad. Hoy me he enterado de que recibía el premio y, joe, como dicen esto, esto ha sido llegar y besar el santo. Que no sé, que estoy súper agradecido, de verdad, que este tipo de cosas no se acostumbraba a esto. Porque en la comedia nunca se han dado premio. Y la verdad es que es muy bonito que reconozcan el trabajo de uno. Muy contento. No puedo decir más. Pues venga, un abrazo fuerte, Dani. Buenas noches, gracias. Lo dicho, gracias. Y las candidatas al premio del C, Galactriz, Revelación, son cinco por un empate en las votaciones. Y son las siguientes. Nerea Barros, por La Isla Mínima. Ingrid García Johnson, por Hermosa Juventud. Natalia Tena, por Diez mil kilómetros. Yolanda Ramos, por Carmina y Amén. Y Nagore Aramburu, por Loreac. Y la medalla es para... Nerea Barros, por La Isla Mínima. ¡Viva Sevilla! ¡Viva Sevilla, coño! ¡Guau! Muchísimas gracias. De verdad no me lo esperaba en absoluto. Acabo de alucinar. Un montón. ¡Guau! Es preciosa la medalla. Desde el año 45 lleváis. Es súper fuerte. Muchísimas gracias. Bueno, si yo llevo algún premio, desde luego, lo tendría que compartir siempre con cada uno de los miembros que han hecho esta película desde el principio hasta el final. Así es. Las productoras atípicas, Sacromonte y A3 Media Films. Pues muchísimas gracias. Alberto Rodríguez, no tengo palabras. Y mis niños de reparto, mis amores, que me habéis cuidado como una princesa, Javi y Raúl. Un millón de gracias, de verdad. Y... Gracias. ¡Guau! ¡Qué privilegio! Bueno, ahora todo el mundo es fotógrafo, hace selfies, Instagram... Pues sí, pero los que iluminan y encuadran como Dios manda son los seleccionados para el premio a la mejor fotografía. Álex Catalán, por la Isla Mínima. Carles Gussi, por El Niño. Calo Berridi, por Ocho Apellidos Vascos. Y Javier Aguirre, por L'Oreal. Y la medalla CEC es para Álex Catalán, por la Isla Mínima. Bueno, Álex de pocas palabras, pero sí, me ha mandado un mensaje. Perdonad, que lo estoy buscando un segundo, ¿eh? A ver... Quisiera... Son palabras suyas, ¿eh? Quisiera, en primer lugar, disculpad mi ausencia... Se corta por este lado. Y mostrar... Ah, un enorme agradecimiento al Círculo de Escritores Cinematográficos por este reconocimiento y a hacerlo en nombre de todo el equipo de fotografía de la Isla Mínima. En segundo lugar, reconociendo los estereotipos que todavía arrastra Andalucía. Seguir expresando la necesidad de un cine hecho desde allí para poder explicarnos... Madre mía, ¿qué ahora pondrá aquí? E interpretarnos a nosotros mismos. Por último, desear una feliz velada. Las cosas de Álex. Bueno, pues nada. Gracias. No es por nada, pero yo creo que las compañías de teléfono móvil se pierden una ocasión de puta madre para patrocinar esta gana el próximo año. Pues sí. Bueno, vamos ahora a entregar la medalla CEC a la mejor película extranjera. Compiten tres producciones de Estados Unidos y una polaca. Empecemos por esta última. Y la medalla CEC es para... Nebraska de Alexander Payne, Estados Unidos. Bueno, muchos estarían diciendo, ¿y este quién es? Yo, pues, vengo en nombre de Vertigo Films, que es la distribuidora que patrocino esta película, la estreno, y yo me dedico a las redes sociales, básicamente. O sea, esa es mi función. Pero bueno, ya que me he venido arriba, y es mi momento de gloria, me voy a hacer un selfie lo primero. Yo, o sea, si me tenéis que echar, echadme, o sea, yo no sé cómo es esto. Adelante. Un poquito más para atrás, más para atrás. Sí tiene que ser un desastre, y sea un desastre maravilloso. Que nada, muchas gracias al CEC por darnos este premio, y bueno, aquí mando una aportación, intento un poquito a ver si algún director me quiere sacar mi vida, porque, oye, un día estás tuiteando y al día siguiente estás recogiendo un premio. O sea, que nada, muchas gracias y pásalo bien. Bueno, ¿quién dijo que no podía tener 15 segundos de fama? Nuestros siguientes candidatos pueden hacer con sus personajes lo que un director normal no puede hacer con sus actores. Los pueden estirar, machacar, romper, humillar, hacer volar, y ellos nunca se quejan. Las candidatas a la mejor película de animación son Mortadelo y Filemón contra Jimmy el Cachondo, de Javier Fese. Dixie y la rebelión zombie, de Ricardo Ramón y Benyat Beitia. La tropa de trapo en la selva del arcoílis, de Alex Coles. Noche de paz, Holy Night, de Juan Galinianes. Y la medalla CEC es para Mortadelo y Filemón contra Jimmy el Cachondo, de Javier Fese. Mortadelo y Filemón contra Jimmy el Cachondo, de Javier Fese. He cambiado más que nada. Yo le quiero agradecer a Alberto haber hecho la película en imagen real, porque si no, si hubiera hecho una animación, hubiéramos subido y hubiese sido otra vez Alberto aquí arriba. Y la película han sido cuatro años de genialidad de Javier. O sea, que es de Javier. La verdad es que todos los premios que recibo en la película son para Javier. Bueno, buenas noches. Antes de nada, felicidades al CEC por este 70 cumpleaños. Lo he llevado bastante bien. Gracias por este premio. A mí me gustaría compartirlo, como no puede ser de otra manera, con todo el equipo técnico. Y ese es un gesto de generosidad, os aseguro, porque en una película de animación el equipo técnico es muy numeroso. Con el equipo artístico, aquí muy bien representado por Carra. Menudo pedazo Mortadelo que hiciste, cabrón. Y sobre todo al maestro, como ha hecho Paco, a Javi, que es el que ha dado sentido al trabajo de todo ese equipo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a vosotros y al CEC y a vosotros dos. Lo que he dicho no es falso. Yo he hecho todo lo que he podido y lo he hecho lo mejor posible. Pero es verdad que cuando te acercas a una película de animación te das cuenta de que es mentira eso de que está hecha por ordenador. Hay detrás tanta gente con tanto talento y capacidades tan acojonantes como los animadores que mezclan esa capacidad de interpretar y de hacer el payaso con un conocimiento técnico enorme para que el muñeco pueda hacer el payaso por ellos. Pero realmente hemos hecho esta película como si no fuera de animación, como si fuera una película, que es lo que es. Y me siento muy privilegiado de haber participado como director en ella. Muchas gracias. Este año ha sido muy especial para el cine español. No solo por la calidad de nuestras películas, sino por la excelente acogida del público. Hemos superado el 25% de cuota de pantalla. Pues sí, dímelo a mí. Fíjate, mira, yo salí de Andalucía, más concretamente de Algeciras, y me vine a Madrid porque se suponía que aquí era donde se hacía cine. Total, que me vengo para acá. Cuando me vengo aquí, ¿qué es lo que hago? Quitarme el acento porque, claro, me dicen que no, que hay que trabajar con acento neutro. Vale, yo me quito el acento. Lo siguiente que hago, ¿qué es? ¿Estudiar interpretación? No. Estudiar inglés. Porque los más pesimistas me dicen que el cine en España se acaba, que hay que largarse a Estados Unidos, que ahí es donde se hace cine a partir de ahora. Total, que aprendo inglés. Bueno, ya estoy en Madrid, me quito el acento, sé inglés, me saco el billete para irme a Los Ángeles, y ese día miro la cartelera y ¿qué es lo que veo? El niño, ocho apellidos vascos y la isla mínima. Películas con temática andaluza. Y claro, yo estoy ahí con mi billete para Los Ángeles y pienso, o sea, yo soy gilipollas. ¿A ver quién me manda a mí venirme a Madrid ahora? ¿A ver quién me manda a mí gastarme dinero en clases de inglés para qué? O sea, ¿y quién me manda a mí quitarme el acento de Cádiz si ahora estas películas se hacen en mi tierra? O sea, que yo o voy a destiempo o lo hacen por fastidiarme. Así que mira, a partir de ahora no pienso quitarme el acento. Así que aquí ya, léeme la lista de los nominados al mejor director. Hazme el favor, anda. Los candidatos a la Emilia Zec al mejor director son Alberto Rodríguez por La Isla Mínima, Daniel Monzón por El Niño, Carlos Bermud por Magic Arguel, Damián Cifrón por Relatos Salvajes. La medalla Zec es para Alberto Rodríguez por La Isla Mínima. Bueno, pues, gracias. No soy demasiado bueno hablando en público y me ha tocado esta noche hablar más de la cuenta, la verdad. Quería primero compartirlo con los compañeros con los que me estoy viendo en casi todas estas galas, con Carlos, con Daniel. Está siendo un gusto hacer este viaje con vosotros, hay unos compañeros estupendos. Habéis hecho unas películas maravillosas. Y luego simplemente quería compartirlo con el equipo que ha hecho La Isla Mínima, que son mis compañeros desde hace casi 20 años, que tendría que dividirlo en muchos trozos para poder realmente agradecerles y darles el trozo que les corresponde, que sería mucho. Poco más, para Manuela Ocon y mis hijos, Julia y Manuel. Gracias. Bueno, chiquillas, no veas si se me está haciendo larga la gala, ¿no? Ya pueden habernos puesto aquí una cervecita, un pescadito frito, ¿no?, un jamón de pata negra, un árbol. Pues nuestros candidatos al mejor actor sí que son de pata negra. Javier Gutiérrez, por La Isla Mínima. Raúl Arevalo, por La Isla Mínima. Javier Cámara, por La Vida Inesperada. Luis Bermejo, por Magical Girl. Y la medalla CEC es para... Javier Gutiérrez, por La Isla Mínima. Buenas noches, yo estoy como tú, Iciar. Bueno, somos bajitos. Gracias, además, recibirlo estos dos actores me hace mucha ilusión. Qué demás sí, que diría mi amigo Alberto San Juan. Parecemos Moscú en las Olimpiadas, tantas medallas. Bueno, está siendo un año muy hermoso, muy bonito para mí en lo profesional. Y no sé si me lo merezco o no, pero estoy muy feliz. Gracias, de verdad, por todos estos premios, por todos estos reconocimientos. Y ya que estamos en una gala de escritores cinematográficos, yo siempre digo que los actores somos líneas. Y cuanto mejor escritas están, pues más fácil será nuestro trabajo. Así que muchas gracias a esas frases, a esos diálogos, escenas y a esos personajes que nos habéis regalado, tanto Rafael Cobos como Alberto Rodríguez. Muchísimas gracias. Quisiera también compartirlo con todo el equipo de La Isla Mínima y sobre todo con los actores, desde Raúl Arevalo, amigo, compañero, hasta el último figurante, porque el trabajo hace que, o nuestro trabajo hace que brille muchísimo más. Así que gracias a todos y felicidades al círculo. Veo que dominas por completo el habla de tu tierra. Pues sí, la verdad que sí, chiquilla, nací allí. ¿Qué vamos a hacerle? Fíjate, hace poco me presenté a un casting ya exagerando mucho más el acento de Cádiz, ¿sabes? ¿Y qué tal? Fatal. Porque era para Loreac y era en Euskera. ¡Venga, por Dios! ¿Y qué te dijeron? Pues me dijeron dos cosas, es que Ricasco y Agur. Nuestras candidatas a la Mejor Actriz Principal sí que superan cualquier tipo de casting. Bárbara Leni, por Magical Girl. María León, por Marsella. Elena Naya, por Todos están muertos. Macarena Gómez, por Musarañas. Que hoy, por cierto, celebra su cumpleaños. Así que muchas felicidades y un fuerte aplauso. La medalla CEC es para Bárbara Leni, por Magical Girl. La luna te besa a tus lágrimas puras, como una promesa de buenaventura. La niña de fuego te llama la gente y te están dejo... Hola. Uy. Ay, ya sabes mi pasate de esto. Gracias. Buenas noches, muchísimas gracias. Macarena, compañera, felicidades. Otro año será... Felicidades. Gracias al Círculo de Escritores Cinematográficos. Te lo he dicho muchas veces, Bermud, pero gracias otra vez por esto, por esta película, por este personaje tan maravilloso. Pedro Hernández, aquí hay a Films, ya sabes, toda mi admiración, mítico, productor. Y a mí me gustaría dedicarlo y compartirlo muy especialmente con dos compañeras, actrices, que admiro profundamente y que además tengo la suerte de que son amigas. Una de ellas está en la película, maravillosamente, la habéis visto, que es Elisabeth Llegaver, así que con ella muy especialmente. Y otra que está aquí, que tengo la suerte de que esté aquí, que a lo mejor no la conocéis, la conoceréis pronto, es una gran actriz y gran dramaturga, Carolina África, que está por allí. Y, amiga, te quiero. Muchas gracias. Para entregar la siguiente medalla, rogamos que suban al escenario Jerónimo José Martín, presidente del CEC, y Gloria Escola, vicepresidenta, que ha escrito una semblanza del homenajeado de este año. Muy buenas noches y, ante todo, muchas gracias por su compañía. Como vicepresidenta y en nombre del Círculo de Escritores Cinematográficos, para mí es un enorme placer presentarles a un actor que lo tiene todo, todo, todo. ¿A que sí, chatín? Nació en Gijón, hace nada, un telediario, y es nuestro galán español por excelencia. Elegante, con su 1,82 de estatura, Arturo Fernández tiene una trayectoria teatral amplísima. En cine ha intervenido en más de 70 películas, y en la tele se ha metido en La Casa de los Líos, y en Truanes, el otro, era el nada menos que Paco Raval, que diez años antes ya fue película dirigida por Miguel Hermoso. Procedente de su Asturias, patria querida, es hijo único, y a los 15 años ya peleaba por la vida, pero en el sentido literal, porque se hizo boxeador y ganaba 150 pesetas a la semana. A los 21 años se trasladó a Madrid, y aquí lo tienen. Pasó por la compañía teatral de Conchita Montes y de Rafael Ribelles. Entre sus trabajos cinematográficos, fíjense en los títulos. Novio 68, no desearás a la mujer de tu prójimo. Tocata y fuga de Lolita. Un lujo a su alcance. Desde que amanece, apetece. Don Arturo. Siempre conquistador, tras la obra Ensayando a Don Juan, de Albert Boadella, ahora está en el Teatro Amaya de Madrid con Enfrentados, una comedia escrita por Bill C. Davis en 1980 que triunfó en Broadway y que en cine protagonizó Jack Lemmon en la película Algo en qué creer. Aquí Arturo Fernández cambia el smoking por el alzacuellos, pero eso sí, impecablemente planchado y con un traje hecho a medida. Interpreta a un sacerdote carismático, irónico y con sentido del humor que cree en los valores tradicionales de la Iglesia. Cuando aparece un joven seminarista reivindicativo, el actor David Boceta, todo cambia. En Internet los usuarios han inscrito sobre la obra «Vaya tablas Arturo Fernández, fantástico, para quitarse el sombrero, actuación impecable, colosal, se saben los guiones como si se tratara de hablar con cualquier persona, de forma natural, todo un recital del buen hacer y de clamar. Un actor superlativo, fabuloso, soberbio, sublime, volvería a verla». Desde luego, su familia y amigos deben sentirse muy orgullosos. Con una lucidez física y mental admirable, Arturo Fernández es un magnífico actor que asegura amar la vida por encima de todo. También dice que a los actores el escenario les aporta juventud. Él es un perfecto ejemplo. Que un buen vino, una buena mesa y una buena conversación son el placer de los dioses. Que se levanta tarde porque se acuesta tarde. Que lo más bonito del amor es la conquista. Y lo más importante, que cada vez que se exhibe en traje de baño, la arma. La medalla de honor este año es para Arturo Fernández. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. Bueno, ojalá en el teatro me aplaudieran tanto. Como aquí. Sinceramente, cuando recibí la noticia de este premio, durante unos días me complicaron la vida porque pensé, ¿y qué traje me pongo? Mi generación no tendríamos para tomar un café, pero hacíamos culto a nuestra profesión. Vestíamos. Y ustedes, que duda cabe, no me critiquen mucho. Yo, puedo cambiarme si no les gusta este. Sinceramente, creo que aquí hay un grave error. Alguien me dijo que a mí me iban a dar el mejor actor como revelación. Pero alguien del jurado dijo, chatín, que tienes 85. Y claro, ya no, piénsatelo un poco y no sabe que estoy empezando, porque estoy empezando. Sinceramente, siempre he dicho, y esto sí que es cierto, que los premios del círculo de escritores cinematográficos para un actor posiblemente eran los más importantes. Primero, está compuesto por los guionistas, por los críticos y por los periodistas. Como sabéis perfectamente, una buena película, una buena interpretación, no es posible si no es un buen guión. Sin duda alguna, los críticos nos hacen corregir nuestros errores. Y los periodistas nos lanzan con sus artículos y, digamos, con sus entrevistas. Por esa razón, para mí este premio es muy importante. Y yo soy una persona agradecida. Y quiero dedicárselo a aquellos directores que, gracias a ellos, soy poco, mucho, absolutamente nada. Que ha sido Julio Cole, Juan Bosch, posiblemente me olvide bastantes. Y Sassi Sasmendi, Pedro Lazaga, Rafael Gil, Tito Fernández. Y mi admirado, Miguel Hermoso, que me dio la oportunidad de poder intervenir en esa magnífica película que fue Truanes. Y que tengo el orgullo de haber recibido del círculo de escritores cinematográficos a la mejor interpretación. Y también, cosa que agradezco muchísimo. Chatines, no quiero entreteneros más. De verdad, muchas gracias. Pensé que el cine ya me había olvidado, pero he visto que no. Gracias. 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 Nos queda un último premio. Este año que valora el trabajo en equipo. Director, actores, guionista, director de fotografía, compositor de la banda sonora, montador y, sobre todo, los productores que reúnen a ese equipo. Este año hay cuatro equipos que se han lucido especialmente. Las candidatas del CEC a la mejor película son La Isla Mínima, de Alberto Rodríguez. El Niño, de Daniel Monzón. Relatos Salvajes, de Damián Cifrón. Loreac, de José María Goenaga y John Garanio. Y la medalla CEC es para... Pues Magical Girl, supongo que sí. No me la han puesto en la lista, pues Magical Girl también. Por Carlos Bermud. De Carlos Bermud. Disculpad. La culpa es al guionista. Bueno. Las collejas para él. La mejor película es La Isla Mínima, de Alberto Rodríguez. La Isla Mínima, de Alberto Rodríguez. La Isla Mínima, de Alberto Rodríguez. Música Buenas noches, muchas gracias al Círculo de Escritores Cinematográficos por todas las distinciones. La verdad es que en nombre de todo el equipo, el que está aquí y el que no está aquí, quiero agradecer estos reconocimientos que son muy valorados y decir también que, evidentemente, este premio es un premio a todo un equipo, un equipo muy numeroso, de más de 100 personas, que pusieron lo mejor de sí a título profesional, a título personal, para ayudar a Alberto en lo que ha sido para mí un grandísimo trabajo. Alberto ya había demostrado en películas anteriores que era un gran director. Yo le conozco desde hace 15 años, empecé con él y puedo decir que no deja de sorprenderme para bien, siempre es capaz de hacer algo mejor. Quisiera también dar las gracias al público que, evidentemente, nos ha distinguido, ha sido mucho la asistencia a la película, gracias también a los exhibidores que la han mantenido, que han apostado por esta y por otras películas españolas, ha sido un gran año para el cine español, y yo creo que productores, distribuidores y exhibidores podemos hacer un buen tándem para que esta cuota singular, este año, se repita en años futuros y quizá se termine acrecentando. Gracias a todos los que han participado en la película, en nombre de las productoras, al grupo A3Media, a Canal Plus, a Canal Sur, a la Junta de Andalucía, al ICA y a AXN, y también a Warner, que ha hecho un trabajo fantástico como distribuidor. Y nada más, creo que no me dejo a nadie, y si me dejo a alguien que me perdone, también compartirlo, como no, con Cristina, con mis hijos, que me soportan y me aguantan y me toleran, y a todos vosotros, y desearos que disfrutéis de la película que viene a continuación. Muchas gracias a todos. ¡Aplausos! ¡Uy! ¡Ah! Vale, aquí. No, aquí. Ok. Vale, ya. Me habían entrado sudores. Pues nada, no sé para qué me entran los sudores, y total, falta una página para acabar. Así que, como dicen en mi tierra, y ya, yo me voy yendo ya, ¿sabes? Pues si no nos vas a cantar, Aesira tiene un color especial. Con esto finaliza la gala del CEC, antes Sala de los Goya. Pero ahora vamos a disfrutar del cine como tiene que ser, en pantalla gigante en el Palafox, con una divertida comedia. Nuestro último verano en Escocia, de Andy Hamilton y Guy Jenkin, ganadora del premio del público en la Seminchi 2014. Tiene como protagonistas a Rosa Moonpike, que opta al Oscar por perdida, David Tennant, que triunfó como el Doctor Who, y al actor de Glasgow, Billy Connolly, que ya fue un memorable escocés, en su majestad, Mrs. Brown. Os recuerdo que la gala ha sido posible gracias a la colaboración de la Fundación SGAE y la Fundación Icege. Gracias también a la compañía Contracorriente Films, distribuidora de la película. Os rogamos a todos los premiados que subáis al escenario para haceros la foto de familia y los selfies que creáis convenientes. Nos vemos en Cádiz, en el País Vasco, en Escocia y en los cines. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias. Gracias.